El martes 3 de octubre, la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca recibió la grata visita del pastor Elber Kuhn, director del Servicio Voluntario Adventista de la División Sudamericana, quien en un programa especial presentó el impacto y la importancia del Servicio Voluntario Adventista en el mundo. Estudiantes y personal en general de la UPU escucharon el mensaje y se comprometieron a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Se contó con la presencia del pastor Daniel Montalbán, secretario ejecutivo de la Unión Peruana del Norte. Durante la programación se presentó el trabajo que realiza la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca con el Servicio Voluntario Adventista a través de las escuelas de misiones y facultades en misión. Ha sido un día tremendo estar acá en la UPU Filial Juliaca porque en este lugar nosotros tenemos un grupo de administradores, de maestros, todos comprometidos con la misión de la Iglesia y acá hoy vemos un encuentro misionero que revela para cada uno de nosotros la idea de que en este lugar estamos preparando no solo jóvenes académicamente, pero más que todo estamos preparando una generación de misioneros para cambiar Perú, para cambiar Sudamérica y para cambiar el mundo. Por eso, todos nosotros somos Servicio Voluntario Adventista. ¡Escuelas de Misiones! ¡UPU Juliaca!